¿Ya te enteraste que Carlos Feria rompió el silencio y habló de todas las acusaciones que se han hecho en su contra recientemente? Lo que detonó que se decidiera hablar fue que una chica subió en TikTok su opinión sobre lo que ha estado ocurriendo alrededor de Carlos. Esta usuaria de nombre Luna Praez dijo que básicamente Carlos culpaba a Dios de sus errores y que no se hacía responsable de sus actos. Porque los héroes humanos siempre tendemos a culpabilizar de alguna manera o responsabilizar a Dios de nuestros actos. Jesús no murió por los buenos, murió por los malos. Básicamente eso quisiste decir. Y tal vez esta fue la gota que derramó el vaso, pues después de estar recibiendo muchos señalamientos y ser juzgado por distintos medios y distintas personas, Carlos decidió hablar de esta situación que lo rodea y explicó que él jamás culpó a Dios, que por el contrario para él Dios y la religión en este momento son su refugio y que él ya lo ha perdonado. Este es el único video que va a responder, porque eso sí, los que están viendo mis historias en estos momentos quieren que responda algo. No estoy justificando mis actos con Dios, estoy diciendo, me estoy refugiando en Dios, estoy literalmente buscándolo más. Yo no estoy diciendo eso. También comentó que está harto de la actitud que han tenido los medios de comunicación, los creadores y las personas en general. Pues al parecer todos se habían convertido en jueces y se la pasaban juzgando lo que hizo sin ver que eran iguales o peores. No entiendo, aquí hay muchos jueces. Aquí hay muchos jueces. En redes sociales todos los influencers son jueces ya, pero solamente hay un juez que es Dios, no juzguen. Al respecto de las acusaciones que ha estado recibiendo en redes sociales, dijo que Ladri y Salomé ya tuvieron su primera entrevista con el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ahí profesionales examinaron a la familia y sobre todo a la pequeña Salomé, dando como dictamen que ella se encuentra bien, saludable y sin ningún daño psicológico. A los que llegaron a este punto de mis historias les voy a contar algo. Ayer tuvimos la reunión con el ICBF, que es el Bienestar Familiar, la entidad que cuida los derechos de acá de los niños, que cuida a los niños en Colombia. La tuvimos, mi hija la revisó el psicólogo, no tuvo ni un raso de maltrato, no tuvo nada psicológico, como están diciendo muchos por ahí. Mi hija está completamente bien, no me la van a quitar para que no sigan. Si escucho una noticia que me van a quitar a mi hija, es mentira, es amarillismo. De modo que reprobó la actitud poco profesional de los supuestos psicólogos de redes sociales, pues los expertos del ICBF le dijeron que nadie puede ser acusado de maltrato sin hacer un análisis y un dictamen de manera directa. Pues por mucho que seas psicólogo, no puedes dar un diagnóstico a nadie con solo ver un video. Además, yo entender que estas personas que están hablando de él, diciendo que le causa daños psicológicos a Salomé, podrían ser demandados. Porque tú no puedes dar eso, tú no puedes dar eso. Ay, no, la niña estaba psicológicamente. Tú primero tienes que examinar a la niña personalmente. Digo esto porque ayer un psicólogo profesional me lo dijo, que eso no es profesional lo que están haciendo. Antes de hablar de mí y de mi familia, asesores en bien con un abogado. Ya por último, Carlos aclaró que no volverá a grabar contenido como el que ha estado haciendo con Salomé. Especificó que su bellísima hija sí seguirá siendo parte ocasional de su contenido, pero que por el momento las bromas y retos con ella habían llegado a su fin. ¿Vamos a seguir hablando con Salomé? No, no vamos a seguir hablando con Salomé. Esos videos que están rondando, nunca más los vamos a volver a grabar con Salomé. Pero que si vamos a volver a la moza en res, obviamente la vamos a volver a la moza en res. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios qué opinas de esta situación. Nosotros estamos muy contentos al saber que la pequeña Salomé se encuentra en excelentes condiciones físicas y mentales. Que las autoridades le están dando el apoyo a ella y a su familia. Y sobre todo que Carlos haya reflexionado sobre lo importante que es mantenerlo más privado y valioso de su vida en privado. Para no exponerlo a opiniones ni a ser juzgado por los demás. Este caso de nosotros en particular nos ha dejado grandes lecciones sobre el contenido y esperamos que a ti también. Mientras nos cuentas lo que piensas, nosotros ya estamos preparando otro video que sabemos que te va a gustar. Y es que en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z.